Dos grúas empleadas para la restauración de un puente han caído sobre un bloque de edificios al sur de Holanda. 20 personas han resultado heridas y los bomberos trabajan sin descanso en busca de posibles víctimas bajo los escombros. Un video aficionado grabó el momento del desplome. Helicópteros, ambulancias, bomberos y cinco perros de rastreo han pasado la noche buscando posibles supervivientes. De momento no hablan de víctimas mortales. Uno de los perros ha ladrado y eso es señal de que tal vez hay alguien vivo en el edificio. Este video muestra el momento del desplome. Las dos grúas anaranjadas avanzaban sobre el puente Reina Juliana transportando un bloque de calzada. Al intentar elevarlo las máquinas no soportan el peso y ceden cayendo sobre los edificios. Fue justo aquí pero ya no queda nada, lo vimos caer, había mucho ruido y polvo. Estábamos sentados en la terraza tomando una copa y hablando de las dos grúas y de que ha habido mucho viento esta semana. Cuando estábamos terminando la conversación vimos las dos grúas caer. Un dron ha captado desde el aire estas imágenes que nos permiten hacernos una idea de cómo ha quedado la zona. ¡Gracias!